Esta es la cuarta vez que un grupo de familiares de presos políticos y de opositores venezolanos acuden a la sede de las Naciones Unidas en Caracas para pedir la visita urgente de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la organización Michelle Bachelet a Venezuela. En esta oportunidad, los opositores se acostaron en el asfalto simulando a las personas que fallecieron en las protestas antigubernamentales de 2014 y 2017. Entre los presentes estaba Lilian Tintori, esposa del dirigente preso Leopoldo López. Esta visita es urgente no solamente para que liberen a todos los presos, esta visita es urgente para que ellos vean cómo están los hospitales en nuestro país, esta visita es urgente para que vean cómo se va la luz, cómo no se consigue comida, cómo los venezolanos luchan todos los días para lograr pagar un mercado que no les alcanza. La opositora indicó que aunque el organismo les ha dicho que se están realizando los preparativos para la visita de la Alta Comisionada, los venezolanos exigen una respuesta formal donde se anuncie una fecha. Además, hizo un llamamiento a la región y a la comunidad internacional a actuar ante lo que sucede en Venezuela. Porque hay una crisis humanitaria, la peor de nuestra historia, la peor de nuestro país y podemos decir que en muy poco tiempo lamentablemente vamos a llegar a tener la peor hiperinflación que ha tenido cualquier país del mundo en la historia. El grupo que acompaña a Tintori en estas actividades, en la que también participan escarcelados opositores, ha exigido en múltiples oportunidades la libertad de todos los detenidos por razones políticas. Según la oposición en Venezuela, hay cerca de 400 presos políticos, mientras que la ONG Foro Penal señala que son más de 200.